Pues nada, hemos venido aquí porque hoy ha aprobado IPP el FLA de Usos de Ciudad Bella y bueno, hemos intentado entrar en el PED del Ayuntamiento por la parte de la FON de San Miquel y porque, bueno, nos teníamos que atletar para entrar. Y bueno, hemos intentado entrar y nos han dicho dos policías de Paisano y un chico de protocolo que no ha querido tampoco dar su apellido, se llama Alex, pero no ha querido dar su apellido, pero nos han dicho que no había sitio en el PED del Ayuntamiento y por tanto el aforo era limitado y no podíamos acceder. Les hemos contestado que directamente nos estaban negando el acceso al PED del Ayuntamiento y que aquello, bueno, era un metito porque yo tenía derecho a acceder al PED del Ayuntamiento. Y bueno, para calmarnos me han dejado subir al PED del Ayuntamiento agarrada por un policía, pues ha sido mi sorpresa cuando he subido al PED del Ayuntamiento y había sitio. Había un banco donde ponía un cartel de reservado y luego había medio banco que no ponía nada y estaba libre. Pidiendo explicaciones sobre que, bueno, que había sitio y no nos dejaban acceder, nos han dicho que, bueno, que al estar reservado, que no podíamos volver. Ha venido una compañera, me han sujetado el brazo para poder, bueno, retenerme ahí en el pleno y han venido dos policías, me han cogido el brazo y me han bajado del pleno del Ayuntamiento. Entonces, bueno, ya, bueno, bajando hemos pedido las personas que estábamos abajo el número de placa de los agentes que estaban de Paisano, se han negado a dar el número de placa y nada, y así se ha quedado la cosa, hasta que, bueno, una persona ha entrado al lado de la zona de acreditación, han abierto una puerta y un compañero ha echado un vistazo, pero de manera inconsciente, a lo que había dentro. Y ha dicho el policía que le podía acusar de un delito contra la intimidad. Y, bueno, tal y como estaban poniendo las cosas, ya hemos vuelto a la plaza y, bueno, básicamente que nos han negado el derecho a acceder al pleno del Ayuntamiento, habiendo asunción, como había. Gracias.